Hola, soy Gretel Botella, vivo en Valencia, en España, y voy a contaros una experiencia que marcó un antes y un después en mi trayectoria vital, y que me ayudó muchísimo en años posteriores en los que tuve que vivir las circunstancias más difíciles y más duras de mi existencia. En mi infancia tuve una serie de experiencias, viví en una familia católica, en ese seno de familia católica todo estaba como muy controlado, era muy agradable, hasta que ocurrió algo que realmente nos marcó a todos, a toda la familia, que fue la muerte de mi hermana pequeña, Ana, que a los 11 meses, por una meningitis, murió. Y claro, aquello cambió todo mi mundo, cambió toda mi forma de ver la vida, yo no entendía nada, yo no sabía qué estaba pasando, porque una niña de 11 meses tenía que morir, según el pensamiento cristiano, el pecado, tal, no le había dado tiempo a vivir, ni a errar, ni a nada. Total, que yo empecé a intentar encontrar respuestas, empecé a buscarlas, pero claro, en mi entorno era muy difícil, porque tenía acceso a las mojas del colegio, a mis padres, a mis amigas, a la gente, que no me daban más que respuestas, muchas de ellas de manual católico. Esa inquietud se quedó ahí durante años, sin solucionar, pero realmente es que marcó toda mi vida. Y entonces, a los 23, mi hermano se intentó suicidar. Lo intentó, digo, no lo consiguió, pero volví a encontrarme de nuevo de frente con la muerte. Volvieron a hacerse más intensas esas inquietudes acerca de qué es la muerte, de hacia dónde vamos, qué pasa con los seres que trascienden, que se van. Y bueno, esta vez sí que es verdad que ya había mucha más información, ya habían libros, no teníamos todavía internet, pero sí podíamos buscar de otro modo. Y fue justo entonces cuando encontré a mi pareja actual, al padre de mis hijos, a mi compañero de vida, y junto a él empezamos a indagar en libros de autoayuda. Después, ya poco a poco, fueron llegando libros de contenido más espiritual, sobre regresiones, sobre muerte, sobre espiritualidad. Y la verdad es que fue maravilloso, porque muchas de las preguntas que yo tenía empezaron a contestarse y además yo sentía desde dentro que era una respuesta que mi ser me decía, es ahí, eso es real. Y bueno, pues así seguimos unos años, tuvimos un hijo y empezamos una vida bonita, plena, muy llena de sentido espiritual, ambos, y más adelante decidimos tener otro niño. Me quedé embarazada y de manera natural y espontánea sufrí un aborto. Entonces, por supuesto, el feto dejó de latir, me remitieron al hospital y en el hospital se expusieron a practicarme un legrado. Nos habían dicho que era una operación breve, una media hora, que no tenía más riesgos. Y bueno, pues yo entré en quirófano. Por supuesto, en esa época, hace muchos años, me anestesiaron. Y en el momento de la intervención, de repente yo me veo fuera de mi cuerpo, no sé cómo salí, pero yo me veo fuera de mi cuerpo, por la parte de la cabeza, por detrás de la cabeza que estaba tumbada en la mesa de operaciones. Me veo por fuera, veo toda la gente alrededor como estresada, como agobiada, mucho movimiento y de repente me veo flotando en la esquina contraria del techo del quirófano. Yo veo desde arriba, observo desde arriba, sé que es mi cuerpo, pero no tengo un vínculo importante con él. Realmente no sentía una conexión con el cuerpo. Me doy cuenta de que estoy ahí arriba, de que estoy perfecta, de que estoy intacta. Me siento como con una sensación de expansión, de plenitud. Estoy en paz, estoy en calma. Pero sí que es verdad que todavía oía. Decían que se nos va, que se nos va. Y yo les intenté contestar interactuando. Os estoy oyendo, os estoy oyendo, pero a mí nadie, evidentemente, ni me oían ni me respondieron. Pero lo curioso es que incluso el oído, porque claro, se supone que tú no estás en el cuerpo, no tienes oídos con los que oí, pero es que era un sonido como aumentado, como envolvente. Y luego una sensación de realidad, una realidad que yo nunca he vivido en este mundo físico de tres dimensiones. No sé, es como que en este mundo vamos con la mirada así, ¿no? Y de repente en ese momento estás como amplio, todo amplio, todo expandido. Fue una experiencia maravillosa. Es más, fue tan plena, sentí tanta paz y tanto bienestar, que yo ni me acordaba de mi marido y de mi hijo, que estaban, por supuesto, pendientes de todo lo que estaba ocurriendo. No pensé ni en ellos. El cuerpo era como un mueble, que estaba ahí, simplemente estaba, y me daba igual. Estaba totalmente bien. Y me di cuenta de que yo soy mucho más, mucho más que ese cuerpo. Entonces, tuve esa certeza de que la muerte no es tal, de que realmente lo que somos sigue viviendo. Y ahí tuve la vivencia. Ya no fue solamente que lo lees en un libro y te parece que sí que te cuadra y lo sientes por dentro. Es un sentir, pero esto es una vivencia. Tuve la vivencia plena de que la muerte no es tal. No es más que un paso a otra forma de estar muchísimo más consciente, muchísimo más amplia. Y la verdad es que no sé cómo volví al cuerpo. Volví al cuerpo. En cuanto salí de quirófano, mi marido me estaba esperando. Fue la primera persona que vi. Lo primero que le dije es, dime qué ha pasado. Y aquel me decía, pero cómo, pero tú qué sabes. Pero si tú estabas anestesiada. Y yo le decía, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Entonces, claro, ya me explicó que había habido un problema. A la hora aproximadamente de la intervención, habían salido para decir que habían habido complicaciones. Y aún tardaron bastante más en sacarme. Cuando me sacaron, en ese momento que iba con mi marido, pues me llevaban a reanimación. Me trasfundieron sangre, bastantes bolsas de sangre, porque había tenido, había sufrido una hemorragia por perforación de útero. De hecho, en el embarazo posterior que tuve de mi hijo pequeño, tuve que estar seis meses en reposo, porque el útero ya no estaba funcional. Ya estaba con otra cicatriz más. Entonces, yo fui muy consciente de lo que me había pasado. Tenía esa necesidad. Por un lado, era tan maravilloso lo que me había pasado. Yo era tan consciente de que me había pasado. Era tan bonito que quería contarle a los demás. Pero me di cuenta, una vez me puse ya bien y pude hablar con la gente, que las primeras reacciones, cuando solamente contaba una parte de la experiencia, no eran positivas. Entonces, al final, decidí guardarlo. Solamente para mi marido, que por supuesto él estaba en estos temas y él me entendía y me creía perfectamente. Luego, con el tiempo, también mis dos hijos. Y realmente para mí, esa experiencia ha sido un regalo. Ha sido un regalo, de verdad, unas dimensiones espectaculares. Porque años después, esa certeza de que la muerte no existe, esa vivencia de sentirme fuera del cuerpo, me ha ayudado a transitar la época más difícil de mi vida. Pasamos unos años luego buenos. Curiosamente, después de la ECM, justo después de la ECM, al poco que me recuperé físicamente, me apunté a un curso de formación de profesores de yoga e inicié mi trayectoria en el yoga. Yo antes había estudiado Derecho, mi padre tenía un despacho, había trabajado con él muchos años. Antes del aborto ya me había dejado el despacho, pero no sabía por dónde ir. Había ido a un montón de entrevistas convencionales, pues típico que te vas a una encargada de tienda, para buscar opciones, pero fue justo después de la ECM cuando encontré el camino profesional que estaba en sintonía realmente con lo que vibraba dentro de mí. Y bueno, pues pasamos unos años buenos con nuestro trabajo, con nuestros hijos, maravillosos, hasta que mi hijo pequeño, a los 16 años, enfermó de cáncer, de un sarcoma de Ewing, que es un cáncer muy agresivo que afecta a jóvenes y adolescentes, niños, y que a veces ataca al sistema óseo y a musculatura de tejidos blandos. Fueron cuatro años de locura, de locura emocional, de miedos, de operaciones, de quimios, de recidivas, de radios, de hospitalizaciones, una locura, una locura, pero aprendimos muchísimas cosas de esa experiencia. Primero hicimos todavía una entrada más profunda en el mundo espiritual, tanto mi hijo como nosotros. Nosotros ya desde siempre en casa, también por mi profesión y la de mi marido, que él también es terapeuta de Shiatsu, hace acupuntura, osteopatía... Habíamos cambiado de tercio los dos en nuestras profesiones. Vivíamos un ambiente, pues, ciertamente algo espiritual, en el que jugábamos a las cartas de los ángeles con los chavales, se hablaba de todo tipo de temas. Pero cuando llegó la enfermedad de Rodri, realmente es como que tuvimos que aplicar todo eso que llevábamos años indagando. Por ejemplo, vivir el presente. El presente tomó sentido, cobró sentido. No había más allá del presente. No sabíamos qué iba a pasar después, ni mañana. Fue una época muy dura, pero a la vez, creo que fue la época en la que fluyó más amor en nuestras vidas. Fue una época plena de amor. Hubo una conexión tremenda entre nuestro hijo Rodri y nosotros. Una complicidad. Horas y horas de confidencias, de abrazos, de cariño. Fue realmente maravilloso. Hasta que la cosa se fue poniendo fea. Fue teniendo recidivas y complicaciones. Fueron saliéndole más tumores en su estructura ósea. Y llegó un momento en que se quedó encamado, sin posibilidad de caminar. Ya con la necesidad de usar pañal, sonda... Bueno, pues tuvimos que, por supuesto, decidir primero qué hacíamos con él. Si dejarlo en el hospital, ya nos habían dicho que no había nada que hacer, o llevarlo a casa. Y, por supuesto, decidimos llevarlo a casa, a su casa, a su entorno, con todos nosotros juntos. Además, fue época de pandemia, con lo cual las cosas se complicaban mucho. Tanto para relaciones de amigos y de familiares que pudieran acudir a casa, como también en los hospitales. Fue una época muy difícil. Entonces, vino a casa y nosotros sabíamos que él era muy consciente de la enfermedad que tenía, de los tumores que le iban saliendo, de los tratamientos que necesitaba para llevarlos. Pero también éramos conscientes de que él, cuando quisiera, hablaría. Porque le estábamos dando todas las herramientas, es decir, seguíamos hablando con naturalidad de todos los temas de la muerte, de la trascendencia... Hasta que un día él quiso hablarme y me dijo, mamá, creo que esto va a poder conmigo. Yo sabía que ese momento tenía que llegar, pero realmente... Es que es muy duro que tu hijo se verbalice y se haga tan consciente de lo que está sucediendo. Y ahí tuve que tomar una determinación. Claro, tenía que ser honesta con él. Siempre dejando una vía a la esperanza, porque después del intento de suicidio de mi hermano, que se tiró de un séptimo piso y no se mató... Yo creo que los milagros existen. A veces no sabes los caminos que ha elegido el alma. Entonces yo a él le dije, puede ser que te vayas, cariño. Pero si lo haces, van a estar tus abuelos y un montón de seres de luz esperándote. Y si te quedas, estaremos tu padre, tu hermano y yo para ayudarte. Y a raíz de eso nos cogimos de las manos, mirándonos a los ojos. Empezamos a hablar de todo. De la muerte, de lo que es lo único que tenemos cierto, que nos vamos a morir, que el cuerpo físico se va. Del presente, hablamos de la reencarnación. La comentamos como si fueran los cursos escolares. Él no pudo finalizar bachillerato. Entonces estaba en esa dinámica. Y pudimos hablar de los propósitos del alma, de que la muerte no es más compaso al otro lado. Yo le decía muchas veces, tú eres un ser de luz mucho más grande que ese cuerpo tan bonito que tienes. Y la verdad que al final de esa conversación maravillosa fue durísima. Pero es que fluyó tanto amor, tanto amor, fue tan bonita. Pues le pedí que, por favor, si desencarnaba, que me enviase algún guiño desde el otro lado. Y, bueno, nos abrazamos. Fue maravilloso. Él, ese último mes, lo pasó muy consciente, todavía más amoroso, todavía más agradecido. Sus últimas palabras fueron, ya cuando ya le habían puesto la sedación, un abrazo a su padre y a mí, cada uno por un lado de la cama, con un os quiero, con el pequeño hilo de voz que tenía. Y fue alucinante porque él no podía físicamente mover el hombro derecho. Yo estaba en ese lado. En el hombro derecho le había salido también otro tumor. Él no podía levantar el brazo. Pero es curioso esa fuerza que se tiene cuando uno va a trascender, cuando sabes que vas a trascender. Y es capaz de elevar sus brazos, es capaz de abrazarnos y de decirnos lo importante. Os quiero. Es que no hay palabras para describir tanto amor, tanto cariño. Pocos días ya quedaban para desencarnar y fuimos viendo cómo hacía conexiones y desconexiones con su cuerpo. Porque yo, aunque parezca mentira, tenía que seguir dando clases online de yoga y de pilates porque soy autónoma y tengo que seguir. La habitación de mi hijo era contigua donde yo daba las clases de yoga. Y la última que vi antes de que él trascendiese, una amiga mía, que es la profesora de Rodrigo de Inglés, al lado mío, mientras yo estaba dando la clase, vio una luz de color dorada y sintió como le pasaban por su cabeza un montón de instantáneas felices con Rodrigo. Ella tenía un vínculo con Rodrigo muy importante. Llevaban muchos años siendo la profe de inglés y él el alumno, pero se contaban todo. Entonces ese mismo día ella ya me dijo que sabía que se iba, que sabía que se iba. Bueno, pues Rodrigo trascendió un 15 de marzo de 2021. Pero curiosamente hasta la forma de trascender fue un acto de amor porque ya estaba sedado, evidentemente. Ya estaba en ese momento en que notas que la respiración está anunciándote que queda poco. Y yo estaba angustiada viendo ese sufrimiento que él tenía. Yo acudí, le dije, sal de ahí. Vete, vete hacia la luz. Claro, esa fuerza yo la tuve porque sabíamos, yo sé, yo tengo la certeza de que no mueres. Yo le pude transmitir esa certeza gracias a la experiencia que tuve fuera del cuerpo en el quirófano. Y que además en esa conversación tan importante que tuvimos la comentamos largo y tendido. Entonces, gracias a esa fuerza, esa certeza, esa vivencia que yo tuve, le dije, salte, mira a ver qué hay por ahí. Sal de tu cuerpo, tranquilo que estaremos bien. Él también necesitaba saber que nosotros íbamos a estar bien y que le dábamos permiso para irse. Pues le digo eso, llaman al timbre porque sube la médica de hospitalización domiciliaria, nos vamos a la habitación contigo a hablar con la médica y en cuanto volvemos a los cinco minutos, él ya se había ido. Esperó a que no estuviésemos para evitarnos ese último momento de irse. Fue a la vez todo tan mágico y tan potente. Fue una experiencia de amor, de amor incondicional, de amor profundo. Y supimos, por supuesto, que él estaba bien. Teníamos la certeza. Pero a veces pensaba yo, tanto dolor, porque claro, aunque tú quieras un ser querido mucho y aunque sepas que no muere, el sentimiento humano de pérdida física, de no verlo, de no tocarlo, de no sentirlo, es muy doloroso. Es un síndrome de abstinencia por el que tenemos que transitar cuando hay un duelo. Pero yo pensé que el dolor bloquearía la llegada de alguna señal, pero no. No, porque yo creo que no es el dolor lo que bloquea la llegada de una señal. Es el dolor sin esperanza. Es decir, tú tienes dolor pero tienes la esperanza de que ese ser está, o sabes que ese ser está, o te abre simplemente a la posibilidad de que ese ser esté, ocurren cosas. Y a los dos días, él trascendió un lunes, el miércoles recibimos su primera señal. Pero lo maravilloso fue, empezamos a recibir una señal, otra señal, otra señal, y aquello fue tomando unas dimensiones realmente grandes. Yo tuve que tomar también ahí una decisión importante. ¿Qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? De mi mundo espiritual, realmente poca gente sabía. Lo había guardado un poco en la intimidad. Entonces era una forma, si hablaba de las señales de Rodríguez, me estaba desnudando realmente ante todos. Y decidí que después de perder físicamente un hijo, es que me daba exactamente igual lo que pudiesen pensar de mí. Así que empecé a hablar a todos los que se juntaban con nosotros de las señales, familiares, amigos, conocidos. Y cuál fue nuestra sorpresa, que muchos de ellos estaban recibiendo también señales de Rodríguez. La profesora de inglés, el profesor de matemáticas, amigos de todas partes de España, familiares. Habían tenido sueños lúcidos o habían recibido algún tipo de sincronicidad o alguna información. Habían sentido que Rodríguez se había despedido de ellos y estaba con ellos. Entonces decidí que esto no se podía quedar ahí y que tenía que anotarlo. Cogí una libreta que tenía por casa y empecé a anotar las fechas de la recepción de cada señal, la descripción lo más fiel posible. La gente fue muy paciente, sigue siendo muy paciente, porque me siguen contando con pelos y señales cada cosa que les pasa con Rodríguez. Entonces, cuando tuve unas 50 señales aproximadamente, unas 50 señales más significativas, sentí el impulso, o más bien Rodríguez me dijo internamente, escribe un libro. Y bueno, pues me puse a ello. El libro fluyó de una manera súper fácil. Estuve, nada, fueron tres meses. Y además, entre clases y clases, porque los fines de semana nos vamos fuera. Y fluía de una manera increíble. Salían las palabras, es que salían, 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 salían. Y en tres meses estuvo terminado. Sí que es verdad, tardó más luego la maquetación y todo lo demás, pero bueno. Ese libro se llama Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá. Y fue escrito para transmitir esa esperanza de que ellos están, de que nos siguen acompañando, de que nos van a guiar hasta que volvamos a reunirnos con ellos en ese otro lugar que es nuestro hogar también. Entonces, esto que nos ha pasado, nos hemos dado cuenta que no solo nos ha pasado a nosotros y a la gente de nuestro entorno. Ahora estamos en contacto, yo participo en grupos de duelo, de charlas, conferencias, y hablo con muchos padres y muchas madres. Y a mucha gente, mucha gente le pasa lo mismo, reciben señales de sus seres queridos. Pero sí que es verdad que a veces o no las identifican o les da apuro. No está socialmente bien visto hablar de estas cosas. Pero cuando tú les dices, enseguida relacionas. Sí, a mí me pasó esto o me pasó lo otro. Y lo alucinante es que cuando pasa algo así, sientes que es él. No tienes ninguna duda. Es él y además sientes que está en la luz. Está perfecto. Ese es un mensaje que nos quiso dejar muy claramente a muchos de nosotros. Estoy bien, estoy vivo, os quiero. Muchas veces. Entonces, en la actualidad, ahora hacía más de dos años y medio que Rodrigo ha trascendido, seguimos recibiendo señales de él. Tenemos más de 400 señales anotadas, propias y ajenas. O sea, sigue sucediendo a amigos, a sus amigos, por ejemplo, a sus primas. Bueno, a muchísima gente. Y nos hace entender que el camino, desde luego, no acaba con la muerte. Que la muerte es solo ese paso hacia esa realidad que es mucho más intensa, mucho más real, mucho más sabia, mucho más expandida, que es lo que yo viví en la ECM. Pero además, que cuando el ser trasciende, tu ser querido, en este caso mi hijo, puedes seguir comunicándote con él. A través de las señales, o puedes buscar otras vías. Yo todos los días medito con él, desde el minuto uno. Porque Rodri murió en pandemia. Pudimos ir 15 personas al canatorio, nadie más. Pero había muchísima gente que estaba pendiente de él. Entonces, yo lancé un mensaje por WhatsApp, con unas fotos de Rodri, pidiendo a la gente que nos reuniésemos, cada uno desde su sitio, hiciésemos una meditación, o un rezo, o un recordar a Rodrigo, durante los tres días siguientes a su muerte física, a las 10 de la noche. Y entonces, esa dinámica, yo la continué. La he continuado durante estos dos años y medio. Y a través de las cartas de los ángeles, de la meditación y de las señales, estoy en comunicación con él. Me siento que está conmigo, estamos cerca. Y además, es curioso como él sabe qué tipo de señales necesitas en cada momento, cómo te encuentras. ¿Sabe? Si has conocido gente distinta, hemos recibido señales, incluso, a través de gente que él no conoció en la vida física. Se adaptan las señales a cada persona para que nadie las sienta de un modo extraño. Siempre hay luz, siempre hay amor. Así que esto ha sido otra parte más de entender cómo es la relación entre tu ser querido, en este caso nuestro queridísimo Rodri, nuestro hijo, y nosotros. Una relación distinta, evidentemente, porque no hay materia física, pero una relación que es absolutamente posible. Y, bueno, han habido muchísimas señales, pero os voy a contar solo dos señales, que han sido muy importantes para nosotros. Rodrigo trascendió en pandemia, hubo poca gente, por supuesto, en el velatorio estábamos los más íntimos, pero recibió montones, montones de ramos de flores, sobre todo de rosas blancas. Cuando acabó el acto, lo que había que hacer allí, nos llevamos un único ramo a nuestra casa, que era el ramo de sus mejores amigos. Y quedó aquí en el salón de mi casa, puesto en agua, y nuestro hijo mayor vino al día siguiente y nos pidió si le podíamos dar el ramo de flores. Mi hijo mayor es un chaval maravilloso, amoroso, que siempre ha querido muchísimo a su hermano, han estado muy unidos, y que en ese momento vivía a las afueras, en una casita con espacio para plantar, y le encanta hacer experimentos. De hecho, él había experimentado mucho con plantas. Y entonces decidió coger ese ramo, esas ocho rosas, y plantarlas en una maceta. Las plantó, cortando el tallo por arriba, por abajo, las cubrió un poquito a modo de invernadero, y fue pasando el tiempo. Muchos tallos fueron muriendo, y sobrevivió un único tallo, que formó un rosal precioso, del que brotó una rosa blanca, que se abrió precisamente el día en que su hermano mayor se casaba. Fue un regalo maravilloso de boda. Fue una forma de decir, estoy contigo, estoy presente, te quiero. Y otra señal muy impactante, las tecnológicas son señales muy impactantes, porque muchas de ellas no tienes forma de rebatirlas. Le ocurrió a mi madre. Mi madre perdió a su hija, como he contado antes, luego perdió a su marido, el amor de su vida, y ahora perdía a su nieto. Estaba muy, muy afectada por todo, pero a la vez estaba muy en sintonía con la señal. Estaba viendo cómo todos recibíamos, pero ella no había recibido ninguna. Y bueno, un día nos dimos cuenta de que llevaba una pulsera de actividad, esta que cuentan los pasos. Rodri, aunque tenía cánceres repetitivos, teníamos esperanza. Su cáncer empezó en una pierna, pero él se esforzaba mucho. Entonces su padre le compró una pulsera de actividad, tal cual como la que tenía mi madre. Pero esa pulsera de actividad la abandonamos en un cajón, porque su padre le compró a Rodri el modelo superior. Entonces eso se quedó guardado en un cajón. Pues no sabemos mucho tiempo antes de saber ni que se iba a morir, ni cuándo, por supuesto. Se debió desprogramar, se descargó. Y bueno, pues cuando vimos a mi madre con la pulsera de actividad, que era mucho después de la muerte de Rodri, Eduardo le dijo, ¿Quieres tener la pulsera de Rodri? Te había ilusión llevarla suya. Y dice, pues claro, le llevamos la pulsera de actividad, la puso a cargar, y cuando consiguió cargarla, la fecha que se puso de manera automática fue el 15 de marzo. La fecha de la muerte de Rodri. Inexplicable. Era una forma maravillosa en que su nieto le estaba diciendo que estaba con ella desde el otro lado. Así que mi mensaje es, hay esperanza, no solamente porque la muerte no es más que un paso hacia el otro lado, y que siempre nos vamos a reencontrar, sino además, porque aunque tengas un ser querido en otro plano, y tú estés todavía en este mundo denso, en este mundo físico, te puedes seguir relacionando con él. Necesitas dejar que el hemisferio izquierdo se vaya a un lado, y que el hemisferio derecho tome el mando. Ábrete a la posibilidad de conectar con tu ser querido, y podrás recibir señales o comunicaciones de cualquier tipo. Un saludo a todos, muchas bendiciones desde el corazón. ¡Gracias!